¡Namaskar! El video de hoy es cómo volverte invencible. ¿Te gustaría ser invencible? ¡Es posible! Ahora, en el pasado que hacían los nobles, los poderosos, se hacían un castillo allá arriba, por las montañas, muy difícil de llegar allá, ¿sí? Y para protegerse, para ser invencibles. Ahora, eso ya no sirve. Porque esa es siempre la parte externa. ¿Y qué tal la parte interna? Hay un lugar muy especial donde irse a proteger. ¿Por qué? Porque la vida siempre te va a aporrear. El mundo siempre va a ser complicado. Los demás siempre te proban a controlar, a manipular. Te van a hacer sufrir. Es normal. La codicia del mundo es increíble. Las guerras, las divisiones, la violencia, de todo. Y eso te va a influenciar. Te influencia, ¿no? No te va a influenciar. Te influencia todo el tiempo. Todo el tiempo. Y muchas de las influencias externas, negativas, vienen de tu propia familia. Y yo estoy conociendo casos horribles. El caso que digo, ¿cómo hace vivir así con esa gente? Pero están aguantando porque es familia. Listo. Bueno. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos encontrar este lugar donde nos vamos a proteger. Este lugar es adentro de ti. Es un lugar especial. Y a mí me ha pasado que han probado aporrearme, a hacerme sufrir, pero yo tenía ese lugar. Entonces, en el momento que vas, luchas, a veces te hieran, a veces te golpean y regresas ya. Y cuando regresas ya, tienes poder porque ya nadie te puede aporrear, nadie te puede atacar. ¿Por qué? Dentro de ti mismo, en tu ser. Del momento que tú sabes regresar a ti mismo o a ti misma, te aseguro, te aseguro que nada puede pasarte. Y esa manera, y esa es la mejor manera para crecer adentro. Es como decir, tú has visto cuando estás herido o estás golpeado, ¿qué haces? Y dices, ay, necesito descanso, necesito un tiempo para recuperarme hasta que voy a luchar otra vez. Ese lugar donde es que los otros te pueden atacar todo el tiempo? Adentro de ti. Y aquí no te estoy diciendo que debo volverte introvertido, no. Encontrar un lugar, ese lugar, adentro a través de qué? De una técnica que se ha ya probado que funciona, la técnica de la meditación. Yo tengo un curso en este canal donde se enseña la técnica de la ciencia de la meditación. Váatelo a hacer, sin compromiso. Es una pequeña inversión de tiempo, ni siquiera dinero, de tiempo. Ves si te interesa y eso te puede. Y esa es la manera para regresar, para entrar en ese lugar especial. Y te va a volver tan fuerte que nadie te puede dañar o nadie te puede hacer sufrir demasiado. Un poquito, pero no demasiado. Y siempre tu vas a ser muy fuerte y muy poderoso adentro. Te espero. Espero que tu lo puedas encontrar como yo lo he encontrado. Y te puedo asegurar que eso te da una seguridad y una fuerza total. Que nadie, tu sabes que nadie te puede de verdad hacer daño. Namaskar. No. 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 No.